Buenas chicos, un día más, último día con el último día de expansión de Shadowlands vamos a probar hoy una nueva clase que he querido probar, Drackeer que tengo ganas de empezarlo a usar ya, bueno, vamos a ver hoy su historia, sus misiones iniciales, a ver qué tal están vamos a ver todo lo que tiene a ver, tamaño del cuerpo hombre, que es dragón, y a un dragón me gusta verlo fuerte, ¿no?, core principal no, nuevamente oh yo soy mas de color azul, así oscuro eléctrico, pero bueno. Intensidad de color secundario. Fuerte. Hombre no, un poquito de... Sutil, así mejor. Color secundario. No te deja, por lo que veo. Mejor así no creo yo. Patrón corporal. ¿Esto qué coño es? Ah. Ahumado. Marcas del cuerpo. Marcas del cuerpo. Marcas del cuerpo. Color de marcas. Marcas del cuerpo. Hombre, con pinchos, para que se vea más que es un dragón, ¿no? Yo lo pondría así, digo yo. A ver, cuernos. Sin, qué asco, ni de coña, hacia atrás, muy simple, no me gusta, elegantes, bueno, no, no, este me gusta, con placas, con placas, no, 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 no Majestuosos Tiene pinta Cerrados De mañana, no Tiene pinta Colores de los cuernos Ooooooh Ooooooooooh a ver, este color me gusta pero es que y este tampoco está nada mal pero es que joder este tío Dios jodias de los curnos color cresta aguita pequeña aguita mediana aguita grande cuernos cuchilla pinchos púas huesos me mola escamas no, parece pelo huesos me gusta, me gusta, me gusta en la cara 1, cara 2, espérate, espérate voy a escoger esto hocico vamos por un lado despierto asesino no vale no 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 ah, este, mi ancestro este no te voy a decir que no muy elegido con cuernos Ven, me interesa, está bien, con cuerdos me gustas, sí. Tornacionante, sí, pero tiene un circo muy pequeño. Basílico. A ver. Es que, si fuera viejo. Marcas de la cara, ojo visible, color de los ojos y estilo de los ojos. Bueno, de momento volvamos. No, a este. Si no, a este, con cuernos. Marcas de la cara. No, patrón de la cara, perdón. Sin. Abasamiento. Chamusquina. Llamadura. Caldeciente. Lo dejaría así. Marcas de la cara, vamos a ver. Sin marcas. Ah, coño, vale. Verdad. Mito. Juramento. Cólera. Jugamento. Ojo visible, ambos. Izquierdo. Derecho. Ninguno. Hombre, los dos, ¿no? Coño, no vamos a dejar ciego de uno. Si tuviera una cicatriz, si podía ponerme una cicatriz en el, así en el ojo, sí que ha pondido un color blanco, pero como no tengo ninguna cicatriz, como que paso. ¡No! Corre los ojos. No. No me cuadra. este no está mal no queda mal este o este ahhh hijo de puta es que oh hijo de puta cruzado vilo no mejor así a ver orejas que asco no bulto no natural muescas ala alerta corta alerta larga pinchos cortos pinchos largos cuerno corto cuerno corto cuerno mediano hijo de puta cuerno corto cuerno mediano a ver estoy flipando pero un huevo con la personalización del de la boker la madre que los parió tío hacía años que no tardaba tanto en decidir por un puto personaje tío púas no a detrás no huesos tampoco ombro ombro limpio pues hueso hueso mejor mejillo limpio coño mismos cuernos maleta púas hijo de puta tío garganta sin esta pequeña no púas para mí es lo mejor de momento espinas no púas espérate quiere ver una cosa oh zico es que manda huevos tío no o sea mejor así tampoco lo esto ya hemos hecho a ver y el mo hijo de puta corona viscera en serio puedes controlar incluso hasta esto tío no hazlo que me parió ahhh tosó Tabarzo Trisionado Coraza Sin Reggio Parto Inferior del Brazo A ver Me gusta Ah, vale Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Taparrabos Busca más Muslo Pies De ocasión de las alas A ver Las puntas Anillo Estilla Armadura Uno Dos Uno Dos Uno Cola Sin cola Cola Inverble Vale Sin cola Acortada Mayal Aleta Corazón Garrote Diamante Pala No No Esta La malla Me gusta más ¿Sí? Cresta de la cola Sin Bonavita Pinchos Pinchos Pinche merroza Hemos hecho Espera 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 Hasta ahora Era la forma Dragónica Ahora Empezamos con la forma Humanoide La madre que me parió ¿Cuánto llevo aquí? 20 minutos Hijo de gran puta La madre que me parió A ver Color de piel A ver Barba afuera No quiero barba Bigote sin Claro es que lo quiero ver Todo bien Coño Va por culo A ver Aleatoria Una mierda Voy a poner esto Aleatoria A ver Correa Pío Vale No hay mucha opción Que digamos A ver Ahora la forma De la cara Un momento De la 5 A 8 No A 5 5 5 5 La que parece ser Más Neutral Peinado Sin pelo Calvo Trenzas de guerra No está mal Super Vástago Muy Super Saiyan Yo soy fan De Dragon Ball Pero Tanto Príncipe Este es Príncipe La madre que me parió Rebelde No te diría que no No te diría que no No te diría que no No Esto me encanta Joder No Tu pedo De punta Tampoco Albolotado Nudo Hace tras No Atado Nudo Atado Hace tras Copete alto No me interesa Rastas No 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 Melena Bueno Trenzado Ondulado Coleta Corto Vaya Corre Pelo Trenzado Me gusta. ¿Y el otro era? No, me gusta más el otro. Queda bien. Resaltas el pelo sin... Ah, coño. A ver... A ver... Decoración de... Decoración pelo. Venga, va. Se acepta. Bigote. No. No. Ni de coña. Barba. Escamosa. Perilla. Dios mío. Perilla. Ponteaguda. Completa. Perilla. A ver. Cuernos. Hacia atrás. Elegantes. Muy simples. En espiral. No. Parece... En cresta. Mira. No te diré que no. Vete a color. O sea. No hay más calor. 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 Mejor Cuernos, bueno Seguimos con los cuernos No, pues igual que en su forma Así mejor, ¿no? A ver Jolles de los cuernos, a ver Patrón de las escamas Corre de las escamas, para empezar Abrazamiento Quemaduras Candescente Yo veo mejor así Bueno, a ver Corona Sin corona, con corona No Corona, sí, sí Sigilo Corona Sigilo Venga, va Ojo visible Uno, dos, tres Hombre, eso hay que dejar igual que Su forma humanoide, ¿no? Ahí su forma de dragón Dragón Diviado Como se diga Orejas Largas Medias Cortas Largas, ¿qué cojones? Pendientes Punto afilada Me gustan Punto de lanza No me gustan tanto No está mal Mira, voy a poner esto Nariz Miedo me da esto ahora Color de las joyas Color de las joyas A ver Porto superior de la ropa Sí Ah, ahí Vale Color de la ropa Corte interior Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Es que no es el cuerpo Y es que Ahumado Jugamento Ni de coña Cólera No Ahumado Ahumado Venga, va Ahumado No creo que me deje Ah, Shenlong Oye, estaría pillado Calla Calla Párate Calla Calla Al cuarto Amigo Al banco ¡En marcha! Escamas de ébano ¡Atrás! ¡Vacinada! 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 Duerme Cuando despiertas solo te queda vago, vagos recuerdos de lo que parece un sueño interminable. Los tráctiles que vas no reaccionan a una magia desconocida. Los mantiene congelados. No notas un poder en tu interior que puede liberar a tus aliados. Puede que haya más en el nido. Es tu deber de despertarlos. Vale, ya está. A ver... Necesito un objetivo. A ver, macros. Necesito una puta madre. Ahí estamos. Vale. Pues vale. Por el interior estaríamos. A ver, vamos a ver que hay por aquí. Vale. Pues voy. A ver, a ver, a ver. Obedecer una orden. Vale, esto no puedo. A ver. Ah, coño. Vale. 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 ¿A ver? Vale. ¿Cuánto llevamos en Stasis? Mucho tiempo, a juzgar por el aspecto del nido. Mi cabeza... Vale, tenemos que orientarnos. Somos el escudo de los Dráctil. Mis recuerdos son tan vagos como los tuyos, Long One, pero ahora no podemos pensar en eso. Tenemos que evaluar la situación y idear un plan. Nos han invadido. Los nuestros han sido confinados en un Stasis mágico y nuestro nido está al borde del colapso. Para esto entrenamos. En caso de duda, recurre a lo que sabes. Lo primero es lo primero. Necesitamos armas, armaduras y suministros. Reúne todo lo que encuentres y equipate. Yo reuniré a nuestras fuerzas. Luego encontraremos el guardián de la tierra. Seguro que Nidotarion nos puede dar las respuestas que buscamos. Los Dráctil encontrarán su lugar en este mundo. Los Dráctil están muestras. Pero bueno. Esos ensamblajes que patrullan por el nido no han sido animados por la magia del guardián de la tierra. No podemos permitir que haya enemigos entre nosotros. Destruyolos para despejar nuestro camino. Cielo. Prepárate. Nos reuniremos con el guardián de la tierra. Nidotarion nos explicará lo que ha pasado. Estoy segura. Si no duermen, habrá que destruirlos. Nos fácilmente se ajuste lo que vio. Estaba bien acá. Vale. Eh, aquí hay una cosa. Vale, pues ya está. Los Draktis son reliquias de un pasado olvidado. No tienen lugar en Azeroth. No puedo despojar eso. A ver... Vale. Por aquí hay uno. Ah, aquí está. Espérate, me tengo que poner aquí. Vale. Ahora vamos a por otras cosas. Como he pegado. Esto ya está. ¿Cómo? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha sido eso, tío? A ver, por aquí tiene que ver otra cosa. ¡Vamos! ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Qué cojones ha sido eso, tío? Lo primero, diplomacia. ¿Qué tienes para mí? Cuando fallen los recuerdos hay que dar uso al entrenamiento. ¿Qué cojones ha sido eso, tío? Necesitamos tus habilidades, vocador. El nido se desmorona y tenemos pocos suministros. Debemos llegar hasta la pasadiza de salida, pero primero hemos de atravesar esta barrera de arcana. En la cámara más allá hay dracteer que necesita nuestra ayuda. Sana tus heridas y destruye a cualquier enemigo que se interponga en tu camino. Esta puede ser la última vez que caminemos juntos por estas salas. Haz que merezca la pena. Los dracteer encontrarán su lugar en este. ¡Trilla Ceniza! ¿Puedes derribar esta barrera? ¡Suri! Justo los refuerzos que necesitaba. ¿Has encontrado al guardián de la tierra? No. No está en esta cámara. Pero hay... Un dragón diferente. ¡Adelante, leales sirvientes de málicos! ¡Sin piedad con esas aberraciones! Esto va a ser divertido. Bien, vamos a luchar un poquito más. ¿Qué recuerdas, Suri? De antes de la estasis. Solo fragmentos. Una batalla contra un gran enemigo. Vencimos, creo. Pero me temo que pagamos... Un precio terrible. Por lo tanto, tengo que matarnos. No hay respuestas. Pero antes, debemos sacar de aquí a nuestra gente. Con alas o con garfas. Lo conseguiremos. No. 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 Vale, amigo. Una más. ¿Me quedo solo uno? Ahí estamos. Ese dragón va a destruir nuestra única salida. El deber nos une. Ha sanado a nuestro pueblo. Bien hecho, ahora hay que recrearse de ese dragón. Ese dragón azul derrumbará el nido y nos atrapará adentro. Dice servir a maligos. Ese nombre me resulta familiar, pero... ¿Por qué querrían encerrarnos en un dragón? Escúcheme bien. Nos entrenarán para luchar junto a los dragones, no contra ellos. Pero no nos dejan elección. Es hora de hacer lo que debe hacer un evocador. Oh, vale. Ya tienes tus órdenes. Nos entrenaron para defender a los dragones, no combatirlos. Esto está... mal. La Pisacos no nos ha dejado elección, Zuri. Quiere destruirnos. Hoy, unimos nuestras fuerzas. ¡Por las Tracti! Bien dicho, camarada. ¿Osas desafiar la voluntad de maligos? Sí. Vamos, vamos. Bien. Se te ha... Acabado... El tiempo. Salir. El nido se derrumba. El campo de entrenamiento está totalmente cubierto de maleza. Llevaríamos en Stasis mucho tiempo. Calla, Kodeci. El enemigo podría estar acechándonos. Vamos, es hora de poner a punto tus habilidades. ¿A eso lo llamas uniforme? Esplajaremos los escombros y sacaremos a todos los dragones de aquí. Pero antes debemos asegurar la zona. Volvamos al entrenamiento. Todo por mis aliados. Estoy lista. ¿Qué necesitas? Perteneces a los evocadores. Los mejores entre los mejores. Unos soldados que han dominado las habilidades de cada uno de nuestros alas cuadrones. Espero mucho de ti. Puede que tus recuerdos no estén del todo claros, pero el poder de los dragones corre por tus venas. Aprovechalo. Una de las armas más poderosas que tienes es tu ataque de aliento. El fuego interior se vuelve más poderoso cuando más tiempo inhalas. Esos insectos que polulan por nuestro campo de entrenamiento sean objetivos adecuados para que practiques. Volvamos al entrenamiento. El respeto ha de ganarse. Esa baliza de ahí delante estoy seguro de que no estaba allí cuando nos encarcelaron. La hechicería no es mi punto fuerte, pero te reconozco la magia arcana cuando la veo. La misma magia que usó el dragón azul en el nido. Dijo un nombre. Maligos. Me resulta familiar. Pero las sancionazos del guardián de la tierra se me antojan lejanas y fragmentadas. Si ese Maligos fue quien nos puso en este exis, quizás también ordenó que colocaran a la baliza arcana. Investigue la zona y luego informame de seguridad de lo que no se podía usar la baliza para pedir refuerzos al enemigo. O vale. Las vidas de magia pueden haberla puesto allí para contenernos o para enviar la señal. Cuando más tiempo pasas. Vale. Un momento. Vale. No, no, no. No. No, 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 no. Me da igual, tampoco lo. A ver, aquí hay otro. No, no, no. 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 Vale, vale, vale. Me sirve, me sirve, me sirve. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! Diría que esto, ya paso a ver aquí, por aquel lado, ¿no? Sí. ¿Entrenamos? Bien, recuerda tu entrenamiento. Mantén la que desabaje y respira hondo. Ya tienes tus órdenes. ¿Qué tienes para mí? Así que también había varices fuera de los demás nidos. Nuestros aliados están en peligro. Debemos llegar hasta ellos. Cielos claros. ¡Ahí vienen! ¡Muere, Dráctir! ¡Pobletal! Gracias al guardián de la tierra, la necesitamos. Estoy lista para servir. Me alegro de ver que escaparon tanto del nido bélico. Mi propio ala escuadrón no tuvo tanta suerte. Hay otros nidos por todo el confín, llenos de Dráctir, en peligro. Harán falta alas fuertes para llegar hasta ellos. Concéntrate y recuerda tu entrenamiento. Vuelve a sentir el viento. Debe recuperar fuerzas y volar hasta los demás nidos. Se acabó el descanso. Cielos claros. Me alegro de verte, pero... ¿Dónde está tú al escuadrón? He despertado. El resto de mis Dráctir... No. Que sus nombres pasen a la historia. Que sus nombres sean recordados. ¿Algún descubrimiento? Comencemos tu entrenamiento del vuelo o deslizamiento. Mantente firme. Mantente firme. Mantente firme. Mendoza! Me cago en su puta madre. ¿Qué pasa? Vale, ahora toca los picados, cuando empieces a remontar Incline el morro hacia abajo, cogerás velocidad a medida que caigas Gira el morro hacia arriba antes de llegar al suelo, acelerarás y gastarás toda la energía acumulada durante el descenso A ver qué tal se te dan con estos anillos, tomate el tiempo que necesites Voy a morir Allá vamos Bueno, diamanto bien Los dracteer están listos Cuando estés en el aire te habrás dado cuenta que a veces puedes avanzar con un impulso extra o ascender hacia el cielo Se trata de potenciadores Potenciadores limitados que pueden darte un momento de velocidad o más tiempo Utilizados con cuidado Ya que solo podrás usar un número determinado de veces cada vez que decidas remontarte Pruébalos cuando quieras Lo primero, diplomacia Vale Allá voy Y estás cogiendo el truco a esto mucho más rápido que yo Pero claro, para eso has terminado tu instrucción como evocador, yo quería especializarme en diplomacia Vale Cielos claros y viento fuerte Atravesar los arros es útil para orientarte pero entrenamos igual que cruchamos, sin descanso Ve y remonta el vuelo por la zona hasta que creas que has dominado la técnica como no podía ser de otra forma Debes tener cuidado con la fauna local y estar alerta por si detectas posibles amenazas Al fin y al cabo, practicamos para eso Mantiene los claros y viento fuerte Comencemos Sé fiel Tu visión de la baliza arcana mostró que aún quedan otros lácteos atrapados en sus nidos No podemos permitirnos el lujo de perder más No hay mejores médicos que las alas sanadoras en nuestras filas Su nido está en la caldea de los ensalmadores Trilla ceniza, conoce el camino No dejes a nadie atrás, evocador Sirve con un terviche, explora el nido de las escamas de ébano Adalid, trilla ceniza, buscad a la sala sanadora Volad con cuidado, camaradas Los dragones nos observan ¿Dónde tengo que ir? ¿Ali arriba? Mmm, vale A ver como coño lo hago Neltarion nos despellejaría si viese este desastre Estoy lista, ¿qué necesitas? Si muere, no sé qué haría ¿Qué harían sin ella? No hay tiempo que perder Todo por mis aliados Las alas sanadoras nos necesitan ¡Vamos! Hay heridos ¿A eso lo llamas uniforme? Mira que cantidad de heridos Hay más unos amadores dentro Tenemos que ayudarlos Ya tienes tus órdenes Sea cual sea la toxina que ha infectado este nido Eso es suficientemente potente Como para acabar con nuestros mejores sanadores Y eso no presagia nada bueno para ninguno de nosotros Pero no importa Si hay dragchir de atrapados ahí dentro Entraríamos sin importar el riesgo Respira hondo y sígueme Viridia Viridia ¿Estás aquí? Calma, Fanny Calma Yo Fuimos a buscarte Shhh Ya lo sé Eres tan valiente e insensata Como siempre Deja que te eche un vistazo Bien, has despertado Viridia, tu sepa aclarar la garganta Necesitamos las habilidades de un evocador de inmediato Cuidaos mutuamente Te recuperas rápidamente Quienes escaparon de mi nido Están mejorando Pero aún hay más atrapados dentro Si entras para rescatarlos Tendré que volver a sacarte de ahí Hay unos nidos de alfazaques Alrededor de la caldera Sus glándulas de toxinas Podrían ayudarnos a contrarrestar El efecto de su veneno No estoy en condiciones de recogerlos yo misma Así que debo confiar en tus habilidades Evocador Cuídate Entrenamos En las tierras que rodean este nido Habitan los guadañidos Son unos insectoides voraces A menudo territoriales y agresivos Todos estos heridos serían presa fácil para esas bestias No quiero que ataquen a nuestros ensalvadores Mientras se recuperan Reduce su número mientras busco a Viridia Es muy valiente Volvamos Deberías tumbarte, Viridia Necesitas descansar Bobadas Estoy perfectamente Bien Tú date prisa con esas glándulas de toxinas Madre mía Deberías Vale, empecemos. A ver, ¿dónde coño están? Debo acercarme. No está a mi alcance. Debo acercarme. Bien, 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 ¿qué acabo de aprender? Vale, interesante. Ah, no te pongo, no tengo 30 segundos, vale. Vámonos, vámonos. A ver, si termino estas primeras misiones, si salgo de aquí. Venga, venga, venga. Vale, está por culo. Vamos a probar ahora. A ver, aquí está. Vale. Vale. Recogidas. Mierda. Más mierda. Es que soy man concurso para eso. Coño, hay el millón por aquí. Vámonos. Vámonos. Métetelo ya. Va, ya esta. Pero aqui tengo una misión por lo que veo. Me cago en tu puta madre. Déjame en paz, coño. Ya te he cagado. No, pero déjame en paz, tio. Pesao. ¿Quieres morir? Pues lo tomo por culo. Ya estás muerto. Gilipollas. No estoy con eso. Necesito ayuda. Soy Tono. Estaba explorando porque es lo que se me da bien. Pero no me di cuenta de que mi hermana Ko me seguía y necesito que me ayudes a encontrarla porque seguro que se ha metido en un lío. Por favor. Se metió en esta cueva, pero no sabe esconderse tan bien como yo, y nuestros padres están demasiado lejos para ayudarnos. ¿Puedes encontrarla antes de que lo hagan los monstruos? Adiós. Qué remedio. No está a mi alcance. Parece que es por aquí arriba. Ayuda, ven conmigo, te pondré salvo. Opa, una menos. A ver... Ah, está aquí medio escondida, que hijo de puta. Un comentario, por favor. Madre que me parió. Sal, de aquí. Pesadito. Qué manía tiene la gente en querer morir, tío. Venga, vamos a volar. O no, no. Ah, bueno, sí creo que lo tengo. Vale. Ahí estamos. Ven, siéntete como en casa. Volveremos a encontrarnos. Mi pueblo nunca olvidará la amabilidad con la que he tratado a mi familia. Cantaremos versos inspirados en tu valentía. Vinimos a esta isla porque vimos un gran haz de luz que brillaba en el cielo. Las leyendas advierten que deberemos evitarlas, pero nos pudo ver la curiosidad. Perfecto. No sabíamos que este lugar era el hogar de alguien. Aunque nunca he visto a nadie como tú, espero que tu pueblo y el mío puedan llevarse bien. Hasta pronto, pues. Madre mía. Queda mucho por hacer. Adiós. Venga, que alegro. Los guadañidos siempre han sido temibles, pero parece que durante la éxtasis han aumentado en tamaño y en capacidad de amenaza. Se acabó el tiempo. Procura no romper nada. Espero que regreses muy pronto. La toxicidad del nido casi nos lleva a todos por delante. Aunque se está preparando el antídoto, necesito que encuentres heridos para sanarlos. Si también los draconindos azules, las alas sanadoras, no permanecen entre brazos cruzados mientras hay que... ...quienes sufren. Ayuda. ¿Por sanar a los draconindos? ¿Cuando intentaron someternos? Hay fuerza en la piedad, Zeny. Bien, vamos allá. Es un honor conocerte. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¿Pero en serio? Cumpliré mi deber. Te ofrezco mi ayuda. Este mundo es alto y maravilloso. Vale, 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 vale. Poco me falta ya para llegar al 60. Bueno, poco. Un poco. Vale. Ya estamos. Todos curados. Vale. Vamos tirando. Te veo bien. La violencia no es la única forma de victoria. Ve con cuidado. El antiguo está listo. Utilízalo para buscar supervivientes en el nido de apoyo. Date prisa. El efecto no durará mucho, así que puede que tengas que volver a aplicarlo. Debes rescatar a todos los que aún respiren. Si no lo hacen. Si no lo hacen, te pido que recupere sus sellos de cuerno para que podamos recordar sus nombres con honor. Puede que allí dentro encuentres pruebas sobre el origen de esta infestación. Tengo por favor, salva a todos los que puedas y honra la memoria de los caídos. Bien. Vamos allá, pues. Vamos a ver que me encuentro por aquí. Vamos a ver. Vamos allá. Madre mía. Me falta el tercero, estar escondido. Madre mía, ya está, lo he hecho todo, lo he liberado, si, venga, salgamos de aquí lo más antes posible. ¡Hijo de puta! ¡Que manco soy! Ah, bueno, pero está bien. Debo ayudar a los demás. Nadie moriría ni sufriría si está en mi poder evitarlo. Gracias por rescatar a los que podían salvarse. Patinsan, Catrinasa, Tenejet. Juro que recordarán los nombres de los caídos. Flota. Interesante. Ayuda a otros si puedes. ¡Oh la la! Evocador, estoy en deuda contigo por ayudar a mí al escuadrón en nuestro momento más crítico. Cuando recuperemos las fuerzas, las alas sanadoras se reunirán con el resto de nuestras fuestes. Zenith dice que Pavetal ha perdido a todo su escuadrón. Me temo que no tengo magia que pueda curar semejante herida. Puede que parezca estoica, pero se trata de una pérdida muy dolorosa para ella. Dile que voy de camino. Cuida, mi gente necesita tiempo para recuperarse antes de reunirnos con el resto. Y los Dracónidos no son precisamente famosos por su rapidez. ¿Los Dracónidos? Neltarion dijo que no debíamos mostrar piedad al enemigo. Son soldados como nosotros. No los juzgues con demasiada dureza por seguir órdenes. No sé dónde con esto yendo, eh. Esto va solo. Os lo juro. Un grupo de dracos soldajes, taras equielementales, ataca las escamas de Ébano. He oído el nombre, primalistas. Entonces corremos más peligro del que imaginamos. Queda mucho por hacer. Es todo un alivio que Viridia se haga con vida. Si The Beach, esto no es lo cierto. Necesitaremos sus talentos para la batalla que se avecina. Hallaremos nuestro signo. Sé fiel. Voy por menos de la mitad. Coño. ¿Qué información traes? El informe de The Beach es preocupante. Unas fuerzas enemigas que se hacen llamar los primalistas han invadido el cráter de Yen de Tormenta y tienen acorraladas a las escamas de Ébano en el línea de asedio. Están invocando a violentos elementales y reclutando a los disparados Tarasek para su causa. Azuratel necesitarás su ayuda en el cráter, con alas o garzas. Rescátalos nuestros. Asegúrate de que las escamas de Ébano están a salvo y diré a su comandante que se reúna conmigo, pero cuidado. Sarkáret puede ser bastante esquiloso. Las escamas nos necesitan. Al cráter Yen de Tormenta. Hablemos de negocios. Evocador, aún quedan manadas de Borkin por aquí. Me las he apañado para reunir a algunos de las escamas. de los más dóciles que puedas usar como montura. Cuando se te cansen las alas. ¿Te acuerdas de cómo montar? Me ordenaron que te entregara una obra. Que los esquemandantes están organizándolo todo. Cuídalo bien. ¿Qué va este? Sabe a un río. Arre tu hogas. Bien, 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 bien. Solo comercio con lo mejor. Vale, pues ya estamos. Vale, pues ya estamos. Todos para mí. Todos para mí. Todos para mí. Todos para mí. Venga, vamos. Tuvaki, así me gusta. ¿A dónde es que lo tengo que ir? Hostia, otra punta. Venga, probamos con ir remontando. No, no, no. Ten las garfas afiladas y el aliento caliente. Parece que vamos a tener que luchar. Somos el escudo de los Dráctir. Bueno, Evocador, espero que estés listo para ensuciarte las garfas. Los Dráctir encontrarán su lugar en este mundo. Otros órganos de refuerzo. Un ejército de relevantes conjurados in situ. Tarasek reclutados. Nuestro enemigo es eficiente. Nuestro enemigo es eficiente y peligroso. Esta operación debe tener un papelito mayor. ¿De qué mencionan tanto los primaristas? No hay tiempo para eso. Siéntate en los Dráctir, atrapados al otro lado de este cráter. Los Taraseks son salvajes e impredecibles. Parecen draconidos primordiales, por así decirlo. Para Nertarion, nunca fueron más que carne de cañón, muñecos de entrenamiento. Pero son cazadores astutos y extremadamente peligrosos cuando van en manadas. Si obtienen el poder elemental de los primaristas, se volverán aún más peligrosos. No podemos permitirlo. Reduce su número. Mis depositarias son un orgullo. Los primaristas están invocando a un ejército de elementales. Tenemos que asumir que quieren liberarnos con nuestras fuerzas. Pues no lo permitiremos. Cúbrelos de llamas, evocador. Quema a los elementales del confín y elimina a sus conjuradores antes de que invoquen a más. Sé fiel a tu alas cuarrón. ¿Algún descubrimiento? Mis recuerdos siguen nublados por la éxtasis, pero tengo la certeza de que ya nos habíamos encontrado antes con esos primaristas. No sirve de nada. Cualquier intento de recorrer es como perseguir un fragmento de un sueño. Tal vez a ti te vaya mejor. Busca pistas sobre lo que motiva a estos invasores. Lo primero. Sé que nos hemos enfrentado a un enemigo así, pero no lo recuerdo bien. Solo fragmentos. Quizás saber más sobre el enemigo nos ayudará a recordar lo que ocurrió. Debo acercarme. Sé que me ha atravesado. Conocer. Sé que me ha revido lo que ocurrió. Nó. Sé que me ha revido. Sé que me ha lesionado. Sé que me ha le. Sé que me ha llevado un enemigo así. Sé que me ha adelantado. Sé que me ha perdido la cantidad de éxas difíciles de la carrera. ¡Vamos! A ver, aquí en medio hay algo... Ah, aquí está. Yo no sé si estoy aquí, ¿no? No sé. ¡Claras en! ¡Os ofrecemos libertad y poder! ¡Uníos a nuestra lucha contra los aspectos! ¡Claras en! ¡Os ofrecemos libertad y poder! ¡Uníos a nuestra lucha contra los aspectos! ¡Demasiado lejos! ¡Vamos! 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 ¡Déme de su fuerza y liberaré a la devoradora de tormentas! ¡No está a mi alcance! ¡Vamos! ¿Dónde coño está el otro? ¡Vamos! 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 ¡Qué raro! ¡Esta bufa, esto! ¡O... Qué raro todo, ¿no? ¡Aceptad el regalo de la devoradora de tormentas! ¡Desataremos su poder sobre este mundo! Sí, por aquí arriba ¡Las escamas de ébano están delante! Normalmente es la pérdida de unos cuantos Tarashek. Donde veas a uno, habrá un montón más desechando en las sombras. Puede que los elementales conjurados no sean enemigos a nuestra altura, pero resulta agradable volver a estirar las alas. Mis depositarias son un orgullo. Los primaristas pretenden desatar una tormenta terrible. ¿Es posible que exista una amenaza aún mayor que en algún lugar del confín? ¡Mantén te pierdo! Vale. El respeto ha de ganarse. Hemos superado la incursión primarista. Ahora debemos llegar hasta el nido. El escamandante Sharkkaret es duro como el solo, y su aloescuadrón está resistiendo pero un dragón ha acorralado a las escamas de ébano. Es hora de unirnos a la batalla. Ve delante y da la señal. Cuando estemos al alcance del dragón, entonces atacaremos con todas nuestras fuerzas. Cuidado con las emboscadas. Tengo un mapa de sentimiento. Se fiel. Debemos distraer al dragón para que las escamas de ébano puedan atacar. Acércanos al objetivo y danos la señal cuando toque. No. 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 Se ha dado la orden. ¡Al ataque! ¡Escamas de ébano! ¡Atacad! ¡Esa esconda pretende interrumpir el ritual! ¡No son dignos de la sangre de dragón y sus venas! ¡No significan nada! ¡Ignóralos! ¡Los elementos me han dado el poder que necesito! ¡Por fin! ¡La Señora de la Tormenta será libre! ¡Hemos despertado con un dragón hostil en nuestro nido! ¡Y un ejército de elementales a nuestras puertas! ¡Quiero respuestas a Zuratel! Las respuestas tendrán que esperar. Los primalistas quieren desatar una gran tormenta sobre el mundo. ¡Debemos pararlos! ¿Qué tienes? Lucha es bien evocador, pero teníamos la situación bajo control. Las esquamas de ébano cuidan de los suyos. Vale, perdona. Nivel 60. Bien. Furia de los aspectos. Y bendición. Vale. Vamos por pasos. Eso es todo. Furia de bronce. Derexpectos. Aumenta un 30% la estabilidad de todos los miembros del grupo o banda. Ah, coño. Heroísmo, vamos. Sí, heroísmo. Y bendición del bronce. Teje los libros de tiempo. Lo que reduce un 15% el tiempo de organización de una facultad de movimiento. Importante de todos los miembros del grupo o de banda. Vale. Esto es importante. Sí. Ahora que la pelea ha terminado, me pides que informe a Pavetta. ¿Azulatel espera que siga sus órdenes? De eso nada. Las escamas de épanos solo responden ante el guardián de la tierra. Y hasta ahora, no he recibido órdenes de netadio. Aun así, no soy ajeno a la amenaza que les representan esos primalistas. Estoy seguro de que ya me había enfrentado antes a su especie antes y sin embargo... Vale. Está mal escrito. No es que este niño lo haya leído mal esta vez. Vale. Nos reuniremos en el terreno cuando los míos se hayan recuperado. Puede retirarse, provocador. Muévete hasta hallar al guardián de la tierra. Mi ala escuadrón solo acata mis órdenes. ¿Estamos? Bien, pero mantente alerta. Nos sobrevuelan unos dragones. Posiblemente hostiles. Escamas de ébano. Recojad los sellos de los caídos. Y preparad la retirada. A ver a donde me lleva ahora. No hay nada. No hay nada. Pensaba que iba a aterrar para di inmediato. Chimpum. Ove tú. Corre! ¡Corre, Forrest! ¡Corre, Corre! Comencemos. ¿Los primonistas han potenciado a su líder con algún tipo de ritual? Hallaremos nuestros... Esos cultores hablan de desatar una tormenta. La amenaza es mayor de lo que creéis, jóvenes. Tememos que esos primonistas quieran liberar algo antiguo, algo terrible. ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Te envía el Guardián de la Tierra? ¿Dónde está Neltarion? ¿Neltarion? Parece que hay muchas cosas que no sabéis. Soy Elysian, y este es Brathion. Responderemos a tus preguntas en su momento. Sin embargo, debemos unir fuerzas y atacar ahora, o el enemigo vencerá. Este es nuestro hogar. Los Dráctir lo defenderán. Lucharemos a vuestro lado, pero aquí no estáis al mando, dragones. Así será. Bien. Procura no interponerte demasiado. Que sé un par de cosas sobre derrotar a adversarios ancestrales. Guadrion, aquí va, sobrao, sobrao, eh. Dime lo que piensas. Madre mía. Si lo que dicen estos dragones es cierto, se avecina una gran batalla. Necesitamos de tu concentración y tu fortaleza evocador. Es hora de elegir tus priorización de batalla. Te dedicarás a cuidar de tus aliados o devastar a tus enemigos. Para perfeccionar tus habilidades de combate, elige a Devastación. Pa... Perdón. Para maximizar tu potencial de sanación, toma el camino de la preservación. Cualquiera de las dos te dará buenos resultados. Y recuerda que puedes cambiarla o adaptarla más adelante. Devastación. A ver. Separemos. Para leerlos. Sofocar. Interrumpe el lanzamiento de los tiros de un enemigo. Lo que evita que se luce... Vale. El típico... Corte. Derrumbamiento. Crea un camino de piedras movilizas. Hacia el objetivo. Que enraíza a los enemigos durante 30 segundos. Daño puede descansar el efecto. Vale. Y esto... Lanza una bola de fuego que inflige miles de mil puntos de daño de fuego al objetivo y a los enemigos cercanos. Vale. Estoy lista para servir. Espérate, espera. Vale, no tengo puntos de talento tampoco. Vale. ¿Qué información traes? ¿Qué información traes? Excelente lección. Recuerda, puedes replantearte tu despreciación y ajustar las facultades cuando lo necesites, siempre y cuando no estés en el favor de la batalla. Cielos claros y viento fuerte. Mira allí, más allá del confín, las fuerzas primalistas están confundiendo en la cámara Petra Escarcha. La tormenta que pretenden desatar debe estar encerrada ahí dentro. Ya nos enfrentamos antes a este enemigo y ganamos. Neotarion ordenó que se asegura la cámara, pero no logró recordar la razón. No es un momento de contemplaciones. Reúnete con Sarkaret y las escamas de evano en la cámara. Que no entre el enemigo. Que los primalistas no entren en la cámara Petra Escarcha. Vale, no tengo talentos. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Vale, estamos aquí. No tengo tiempo para poder viajar. Calma el vocador, los escamas de evano podran fin a esta incursión. Puede ser. Entonces, los primalistas, ¿qué es lo que hay dentro de esta cámara? Que vengan, les enseñaremos para que necesiten los detractivos. Defiende la cámara. ¡Nuestra cámara guarda en nuestro legado! ¡Por fin no dejaremos que los roben! ¡Nuestra cámara será libre! ¡Nuestra cámara guarda en nuestro legado! ¡Nuestra cámara guarda en nuestro legado! Demasiado lejos Protegemos las islas Las islas dragón de salida Que se desate la tormenta Por fin la señora será libre A ver No está a mi alcance Demasiado lejos Que se desate la tormenta La señora será libre No está a mi alcance 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 Toca la tormenta Nos superan, están a punto de entrar en la cámara, ¿dónde están los dragones negros? ¡Adiós! 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 ¿Qué es esto? El linaje de Neltharian. Sentí como reverberaba su muerte por la Tierra y me solapé con ella. ¿Quizá deseas compartir su destino? Deseaba convertirme en lo que él iba a ser, lo que debió haber sido. ¡Tú no te imaginas lo que iban a ser los dragónitos! ¡Pero lo harás! ¡Ven! ¡Diles que borraremos la mancha de los titanes de este mundo! ¡Que la tormenta anuncie nuestro regreso! ¡Adiós! 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 ¡En marcha! ¡Adiós! ¡Para tus huevos! ¡Queda mucho por hacer! Las tormentas están a punto de abrumarnos. Debemos evacuar la zona, salva a todos los que puedas y encuentra a estos dragones negros. ¿El guardián de la Tierra muerto? Estamos solos. No me fío de las palabras del enemigo. Brathion y Evisia nos deben respuestas. Vaya. Tú, pon en pie a ese dragón. ¿Confías en mí? Te lo agradezco. Tu ayuda es... inesperada, aunque bienvenida. Toda acción tiene consecuencias. Gracias por cenarme. Espero que así se le invente una confianza mutua. La devoradora de tormentas nunca me ha enfrentado a un dragón con tanto poder elemental. Si hay otros como ella... Espera. ¿Dónde está Evisia? ¿Ha sobrevivido? Tienes que encontrarlo. Aterot. Te doy las gracias, Dráctil. Ahora busca a... Dinos, dragón. ¿La encarnación dice la verdad? ¿Neltarion ha muerto? El Neltarion que conocías desapareció hace tiempo. Es un relato... complicado. Nuestro legado... perdido. Nuestro legado... perdido. Nuestro legado... perdido. Nuestro legado... ¡Aquí! ¡Por favor! Por favor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Debería bastar! Creía que sería yo quien nos salvaría. Los Dráctir. Sois formidables. Me alegro de que sigas con vida, pero no puedo evitar sentirme perdido. Sirve con honor. La tormenta liberada por Razagret es demasiado poderosa. Debemos evacuar el único hogar que hemos conocido. Ya no hay un guardián de la tierra que nos dirija. Por primera vez, somos libres de tomar nuestras propias decisiones. De encontrar nuestro destino. Allá donde vayas, en esta nueva era, espero que encuentres aliados dignos. Cuéntales nuestra historia. Yo me quedaré y busqué supervivientes. Voy a que encuentres respuestas sobre nuestro pasado por el camino. Allá saca a nuestra gente de aquí. Me quedaré atrás para buscar supervivientes y respuestas. ¡Lofdormu! ¡Mirad! ¡El Aspecto Bronce está aquí! ¡Hijos de Neltarion, escuchadme! ¡Vuestro tiempo no se acaba aún! ¡No me arrodillaré ante otro aspecto! ¡No puedo montar! ¡A los cuadrones! ¡Preparaos para la evacuación! ¡El Aspecto nos cubrirá! ¡Ven! ¡Quiero hablar contigo! A ver... ¿No puedo usar monturas o no puedo...? No, no puedo. Vale. Me acabo en su puta madre. ¿Por qué cojones no puedo montar? ¡Ross again! ¡Ah, Nautarmo! Me alegro saber que aún quedan aspectos con vida. Al menos, por ahora. Dile a tu reina... ¡Crescerá la siguiente! ¡La tormenta viene a por todas vosotras! La liberación de Razaget presagia un gran peligro para este mundo. Y vuestro despertar, un gran cambio. Debemos advertir a los reinos de Azeroth. Acude a ellos. Quizás en este viaje puedas descubrir tu propio destino. Brathion. Evisian. Los pueblos de este mundo os conocen. Guiad a los Dráctir en su viaje. ¡Sí, atemporal! Ve al grano. Retírate. Sarkarith. Mi ala escuadrón irá con Brathion a la ciudad que llaman Ventormenta. ¡Acompáñanos! ¡Estoy harto de obedecer órdenes! ¡Nuestro juramento a los dragones se ha roto! ¡Como las promesas de Neltarion! ¡Olvidad a las escamas de Ébano! ¡Ahora somos la llama hendida! ¡Reclamaremos el destino que nos corresponde! Su ira lo lleva por un camino oscuro. Temo el día en que volvamos a vernos. No como amigos, sino como rivales en el campo de batalla. ¿Empezamos? ¡Ve con cuidado! Viridia, ¿podrías venir con... nosotros? Conmigo. Lo siento. Mi ala escuadrón se quedará en las Islas Dragón. Si el destino no sonríe, pronto nos reuniremos de nuevo. Cielos claros y viento fuerte, Zeny. ¿Qué tienes para mí? Walter no habla de una facción conocida como Liantra. Gente noble que cuida de los demás y que defiende el mundo. Se ha ofrecido presentarlas a sus líderes en un lugar llamado Ben Tormenta. Ven. Los dragteer encontrarán su nombre. ¡Corpas oscuras, formad! Dejemos el confín. Tú primero, Edisian. Ellas siguen a Brathion. Hijos de Neltarion. Habéis despertado ante un pasado destrozado y un futuro incierto. Pero los hilos del destino tejen un camino hacia costas lejanas. Las arenas del tiempo darán más presteza a vuestra sala. Contad al mundo lo que habéis presenciado y advertidle de la tormenta venidera. Mirad, en tormenta, capital del reino humano y joya de la corona de la Alianza. Gobernada por un amigo muy querido, tristemente ausente. Impresionante muralla. Esta ciudad podría soportar el ataque de un enemigo formidable. Quizás hasta un dragón. No tienes ni idea. Ahora, para hacer una entrada adecuada, discúlpame mientras asumo una forma más reconocible. Ah, sí. Neltarion también tenía un rostro. ¿Los humanos ya te conocen? Pues claro. Y seguro que nos recibirán con los brazos... abiertos. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Normalmente un vuelo así llevaría mucho más tiempo, pero cuando cuentas con la ayuda del mismísimo aspecto bronce, el trayecto se puede completar en... ejem, tiempo, récord. Buena que tal. Ah, y en cuanto a esos soldados con armas a punto y agudas. No te preocupes. Una mera formalidad. Me encargaré de organizar una audiencia con el Lord Comandante mientras Azurlatel y tú os ubicáis. Por suerte, disfruto de ver bastante influencia en esta ciudad. Nunca bajes en la guardia. Somos el escudo de los Dráctir. Quizás la influencia de Watton no sea tan grande como se piensa, si esta es la bienvenida que recibe. Mis depositarias son un orgullo. Si esta ciudad va a ser nuestro nuevo hogar, quizás deberíamos conocerla mejor. Una misión de exploración, por así decirlo. Voy a ver qué ofrece este lugar. Yo seguiré a Watton e intento ayudar en lo que pueda. Intento no molestar a los rogurraderos. Más de lo necesario. Donde aquí muchos criallos están acostumbrados a ver dragones caminando por sus calles. Cielos claros y... Ciudadanos de Ventormenta, esto... Bracion, ¿qué significa esto? ¿Por qué has traído esas cosas aquí? Traigo un mensaje de Alextraza para el Lord Comandante Turalyon y nuevos miembros para la Alianza. Tienes mi palabra de que los Dráctir vienen en Son de Paz. Buscan asilo, no conflicto. Serás el responsable de sus actos, Bracion. Los Dráctir tienen mi permiso para explorar la ciudad, pero el IV-7 los estará vigilando. Dejad que pasen. Mortales. Mortales. Mi mamá. Sufín. LOS APBROS Hol獄. No me doy ningún miedo por lo que veo. Bien, 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 bien. A ver... Espérate, déjame mirar una cosa. Ahora puedo montar o no? Vale, aquí ya lo puedo montar. Ah, coño, que no puedo volar, ¿para qué no soy? ¡Claro! Bien, pues vamos a aprender a volar. ¿No? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Ves? Ya está, ya puedo volar. Es que no puedo. Me falta oro. Bueno, al menos puedo volar. No muy rápido. Pero volo. Espérate, voy a hacer otra cosa. Voy a desconectarse. Ah, sí, me voy a pasar oro, claro. Es que eso... A ver, tío. Ir tan lento... No vale la pena. Vale. ¿Cuánto tengo? 78.000. Bueno, pues le voy a enviar... 5.000. 5.000. Vale, ya está. Entraba por culo. Y seguimos. Y yo sigo aquí... Bueno, vámonos. Encantada. Compostosa. Venga. Toma por culo. Venga, ya podemos ir. Después de aquí, para el otro lado. No sé qué lenta, sí. A las órdenes. El respeto ha de ganarse. Los Drácteer encontrarán su lugar en este mundo. Nadie te ha tirado fruta, ¿verdad? Me han dicho que a veces pasa. Eh... Si es un DH, sí. Acerod se enfrenta a muchas amenazas. Me complace que hayas aceptado nuestra invitación a las Islas Dragón, Lord Comandante. Durante los oscuros días del cataclismo, los aspectos sacrificaron mucho para salvar nuestro mundo. La Alianza responderá la llamada y se unirá... Un placer conocerte. ¡No! 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 No no! ¡Gracias por ver el video! Algunos de mis hermanos eligieron lo segundo. Yo me decanté por una belleza elegante y peligrosa. La magia yace en ti. Mira en tu interior y céntrate en una forma que refleje cómo quieres que te vea el mundo. Te encuentras ante el príncipe negro. Dime lo que piensas. Toda acción tiene consecuencias. ¡Sí! ¡Eso es! El rostro está en tu interior. Te estaba esperando. Aprende el pasado. ¡Suscríbete al canal!